Música 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 Cuando será domingo Si le toliendo Me voy a ver y dice Música Ay, 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 ay Canta y no llore Porque Cantando se me da Si le toliendo Los corazones Música Buenas noches Buenas noches Aquí estamos Ya llegamos Venimos a celebrar Música Cumpleaños Maravilloso Oiga A ver, a ver Los bueno A ver, a ver Música 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 Apeña la luz porque va a ser luz en esa nochecita Con su cara con seguridad se llama bonita Con su cara con seguridad se llama bonita Con su cara con su cara, con su cara, con su cara, con su cara Y a mano de guía De morir en el brazo, feliz de morir en el brazo Formar y que la noche sea nada para ti, para nosotros ideal Si nadie quiere beber, más si nadie quiere brindar A cada botella saber que es lo que te van a evitar Con el corazón y el corazón, con los corazones Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Que la noche sea nada para ti, para nosotros ideal Si nadie quiere beber, más si nadie quiere brindar De morir en el brazo, feliz de morir en el brazo Formar y que la noche sea nada para ti, para nosotros ideal Si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar A cada botella saber que es lo que te van a evitar De morir en el brazo, feliz de morir en el brazo De morir en el brazo, feliz de morir en el brazo Que la noche sea nada para ti, para nosotros ideal Si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar A cada botella saber que es lo que te van a evitar Bueno, ahí estaba esa bonita canción Bueno, entonces Seguimos de canciones Y esto dice Vamos a meterle a la enorme distancia Estoy tan grande de ti Que sale de la enorme distancia Te siento justo aquí Con su corazón Algo con él Y siento en mi ser del beso No importa que te salve con Estoy pensando en tu amor Y ahora complatico contigo Te siento en mi ser del dolor Y ahora complatico contigo Y vuelvo a sentirme un beso No importa que te salve con Cuando te soñamos de venir El cielo empieza a aclarar El cielo empieza a aclarar Y ahora complatico contigo Contigo voy a soñar Porque te salve con Y vuelvo a sentirme un beso No importa que te salve con Estoy Pensando en tu amor Bueno, ahí estaba esa bonita canción De la distancia Seguimos Que se mueran De milla toditos Que critiquen La forma de amarnos Este amor Que se mueran Tan sincero y bonito Tan sincero y bonito No arrancan a nadie Así por así Que se mueran De envidia y de celos Los que nunca han amado De veras Este amor Que le gloria al cielo No lo vive nadie No lo vive nadie Verdad Que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte lo mucho Que me amas Que siente Que logro mentiras Dilo tú Dilo tú Que se mueran Que se mueran Tu pecho De orgullo Al saber Que mi amor Es tan tuyo Que seguran De milla toditos Que critican La forma de amarnos Este amor Tan sincero y bonito Un rancanadino, pello de casa, sí Dilo tú, dilo tú Grito fuerte y orgullo que me amas Que se cree que no me envías Dilo tú, dilo tú Que si tienes tu pecho de orgullo Al saber que mi amor es tan tuyo Me saludan, envidia, nuditos Me critican la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo vive nadie, verdad que es así Bueno, la bulla, estamos de fiesta hoy, estamos de cumpleaños Te ponemos el sol, ¿no es? Te ponemos el sol, ¿no es?